No sé por qué Ya estabas aquí Pude entender Que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida en tu piel Nada más nacer El sol te duró la piel Para que morena fuera Y a una palma la se oyó El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron Para rizar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué Dos cometas se convirtieron En tus ojos negros Olé, olé Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín Ey Ey Tiene comuna Gracias a todos Sí Lo dejaste en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín Que le daban